Muy bien, señoras y señores, continuamos con el match de Adrenalina Deportiva Bolivia en esta jornada de día lunes, señoras y señores, 29 de julio del 2024. Vamos a seguir hablando de los clubes paseños Vladimir Ochoa y vamos con la imagen que posteó Carlos Lampe, ¿no? Todo lastimado, ahí de las rodillas, ¿no? Lampe que posteó esta imagen de su pierna izquierda a Vladimir y que subió tranquilo que no hubo plancha, que sigue el juego. ¿Plancha? Vladimir, ¿tú viste plancha? Para empezar, Vladimir, ¿era o no era falta lo de Hugo Rojas a Carlos Lampe en el segundo gol de Nacional Potosí? ¿Era o no era falta en un criterio personal? No, para mí personalmente no, porque el balón no estaba en lo que viene a ser el arquero, no estaba con la posesión y tampoco había detenido el balón con el pie, ¿no? Más al contrario, creo que se ve que si bien choca el balón en el pie de Carlos Lampe, posteriormente rebota y ya el jugador, ya teniendo el balón más adelante, pues inevitablemente es el choque. Sí hay un choque, pero para mí no hay falta, como muchos decían, ¿no? Que le quitó a Carlos Lampe porque estaba teniendo el balón. A ver, para mí el zor de Anderson de Jesús, no puedes tocar la pelota tan suavito, ¿no? Incluso, Vladimir, mira, ¿hace cuánto tiempo ya está Anderson de Jesús? ¿No? Después de... ¿Fue su incorporación Vladimir a Bolívar fue antes o después de la llegada de Alex? Después de... Bueno, es antes de la llegada. Antes, ya estaba en la gira con Bolívar allá en Perú, ¿no? Sí, exactamente. A ver, no puedes dar un toque tan suavito, y más todavía teniendo en cuenta que la presión de Nacional Potosí en ese momento era alta, ¿no? Y alguien tiene que decirle al brasileño, o tiene que analizar los partidos, Flavio Robato, Vladimir, Hugo Rojas es uno de los delanteros más veloces que tiene el fútbol boliviano. Lo demostró en su momento en Oriente Petrolero, Vladimir, junto con Carlos Ventura, en aquel entonces, eran de los dos delanteros más veloces que tenía el conjunto del cuadro verdolaga. ¿Cuántos goles hizo Oriente mandando pelotazos para Ventura y para Hugo Rojas en su momento? Entonces, ahí se nota, Vladimir, primero, que no hubo lectura del partido y que no estudió muy bien al rival, el señor Flavio Robato. Segundo, háganle practicar pues al brasileño, que toque la pelota fuerte, o alguien que le enseñe a Vladimir, que está bien querer salir jugando de afuera, pero cuando la presión es alta, es mejor mandar la pelota arriba de un pelotazo y te evitas de complicaciones, ¿no? Para mí ese error de Anderson de Jesús no puede dar un pase tan suavito. Son jugadores profesionales. El toque, Vladimir, para mí culpa total de Anderson de Jesús en ese segundo gol de Nacional Potosí. Porque Lápez no podía recoger la pelota, Vladimir, con las manos, ¿no? Lápez no podía recoger la pelota con las manos porque le estaban devolviéndole su édico. Ahora, lo de Hugo Rojas, Vladimir, y para mí la interpretación del árbitro es la siguiente, me imagino que fue la misma que yo tengo, es el tema de si estás yendo a buscar la pelota, ¿cómo no vas a tener contacto físico con el adversario también que está yendo a buscar la pelota? Y no fue en busca de la pierna Hugo Rojas. La AMPE es el que se agacha a Vladimir para tratar de evitar el remate en primera instancia de Hugo Rojas. Entonces, falta por ningún lado. Por ningún lado, Vladimir, ¿no? Y ese es el sol para mí que es la falta de Anderson de Jesús. Ya está más de un mes Anderson de Jesús en la Ciudad de La Paz, entrenando con Bolívar, y nada, Vladimir. Imagínate si a Anderson de Jesús le está costando tanto. A Granil, que ya conocía el fútbol boliviano y la Ciudad de La Paz, le está costando volver a adaptarse. Imagínate cuánto tiempo le va a tomar a Oviedo, y espero que no también le tome tiempo a Fabio Gómez, que es el flamante esfuerzo del Club Bolívar. Pero para mí no hubo falta. No sé para la gente, déjenme en los comentarios, en el Facebook y en el TikTok lo vamos a estar leyendo en vivo. Pero, Vladimir, es un tremendo de Anderson de Jesús. Mirá, un mes ya está de Jesús, brasileño. Jugó en Portugal también, Vladimir. Pero bajito, bajito. Creo que estaba nomás mejor Anderson Ordóñez, te digo. No, no, no. No, no, para nada. A ver, creo que hay que hacer un análisis siempre en frío, y siempre lo he dicho, ¿no? Creo que un error no va a destrozar todo lo que vas construyendo. Eso sí, se nota más cuando cometes un error y todo mundo te echa piedras. Pero creo que varios partidos, Anderson de Jesús ha ido mostrando ese crecimiento. El día de ayer, la mala suerte, la mala decisión, o el mal cálculo que a veces a cualquier persona, a cualquier jugador le sucede, y esta vez le ha pasado al defensor con el arquero. Y producto de eso ha sido ese gol. Porque si no hubiera sido gol, tal vez no hubiera recalado tanto. Creo que es claramente un error del brasileño, pero no podemos decir que es mejor que Ordóñez, o que le está costando la adaptación. Porque de errores a veces el ser humano siempre ha tenido. Creo que tiene que mejorar en esa cuestión. Creo que tiene que mejorar la comunicación con su arquero. Y también creo que Lampe sorprende al defensor, al brasileño, porque lo nota, bueno, yo lo veo en el gol, que está un poco adelantado. Entonces el brasileño, tal vez en su afán de decir, bueno, no le daré muy fuerte porque lo puedo, tal vez el balón va a rebotar y se le va a ir. Entonces da ese toque suave. El error ha sido la potencia que ha tenido y pues ya lo demás es historia. A ver, aquí ya varios me están diciendo, no, Vladimir, el césped estaba mal, dicen algunos ahora. ¿Por qué le tratan gente? Dejen de justificar los errores de los jugadores, extranjeros o nacionales. Por algo son profesionales. Déjenlos de justificar. Ahora, por ahí el césped frenó la pelota, Vladimir. Puede ser verdad. Pero ¿cuántos minutos ya estábamos jugando ustedes entonces? 75 minutos. ¿Ya se estaba jugando 75 minutos, Vladimir? Y ya se estaban jugando, ¿cuántos del segundo tiempo? 30 minutos, no del segundo tiempo. Ya te daba tiempo, pues, Vladimir, para analizar cómo va la pelota, si el césped por ahí no está en buenas condiciones, si frenaba el hecho del recorrido de la pelota. O sea, tenía tiempo para analizar el señor Anderson de Jesús. Ahora, me voy a ir con lo de Lampe, Vladimir. ¿Podría despejar la pelota a Lampe de un zapatazo? Claro, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. ¿Por qué se agacha a Lampe? Yo no entiendo eso, Vladimir. ¿Qué le costaba a Lampe salir con todo y rematar la pelota a cualquier lado? Si él lo está viendo venir a Hugo Rojas de frente. No lo entiendo a Lampe que se agacha, Vladimir. O sea, no sé qué quiso hacer por eso, Vladimir. Para mí también es un error técnico. Para mí es un error técnico porque el arquero, a ver, tal vez en su afán de agacharse y dice, voy a tomar el balón con las manos, pero recuerda después, ¿no? La normativa, las reglas de fútbol. Y dice, bueno, no, es un pase, no puedo hacerlo. Ya muy tarde y como es grande y es un poco lento en las reacciones, creo que ahí ya le ve sorpresiva la llegada del jugador de Nacional Potosí. Creo para mí, y bueno, no creo, es un error técnico también de Carlos Lampe porque tenía con todo sacar el balón y que incluso, mira, que si el jugador, el delantero lo tocaba, ahí sí hubiera habido falta. Ahí sí se hubiera anulado si es que hubiera habido el gol. Bueno, y no solamente Lampe es el de los hedores. Otro que no está bien es Vizcarra también, Vladimir. No, no está bien el Vili. Y mira los goles que estás decidiendo, ¿no? Los mismos ya parecen calcados y creo que también parte. Y mira, es que todo engloba para mí en un trabajo técnico y táctico. Ya sabes que tu arquero tiene ciertas deficiencias. Y mira, un ejemplo, Carlos Lampe ha mejorado con el juego en los pies, pero ahora en este parate se ha notado pues la irregularidad del jugador boliviano y de todos los jugadores bolivianos. Y por el lado de Vizcarra creo que lo moral también está afectando. Y como director técnico, ¿qué dices? Bueno, a ver, llamaré a un psicólogo, trataré de apoyarlo anímicamente. Y segundo, en los errores que se está teniendo en los goles, ya son tres goles que le están metiendo y sin hablar los goles que ha recibido en la selección, que mira, son casi idénticos. Vladimir, me voy a poner a contar cuántos goles ha recibido Vizcarra en el último mes. Ahora, lo del Billy Vladimir me preocupa mucho. Lo del Lampe me preocupa igual. Y hablando en Holbein, Salahín Baroja tampoco está tan bien que digamos, ¿no? Mira, Vladimir, se hizo el parate de la Copa América. Lampe y Vizcarra estaban en un nivel, te digo, superlativo, ¿no? En algún momento yo lo puse a Vizcarra entre los mejores arqueros, no solamente a Vizcarra, a Lampe también, entre los mejores arqueros de Sudamérica. Pero hoy por hoy la realidad te marca otra cosa. Los dos están mal. Los dos están mal. A Lampe otra vez le están apareciendo los fantasmas de jugar con los pies. Y Vizcarra está tocado anímicamente por su no fichaje a Lanús de Argentina. Y acá gente entra, ¿no? El hecho del trabajo del director técnico. Robato, yo entiendo, Vladimir, que quiera potenciar al jugador. Pero Lampe no es un Roger Coronado que tiene 19 años de edad. Lampe ya es un tipo mayor que va a llegar en un par de años a los 40 años. Entonces, a Lampe no le puedes exigir o no le puedes querer hacer mejorar en algo que de seguro no solamente tú has trabajado, que otros directores técnicos también han trabajado. Está bien que Bolívar quiera salir jugando a los pies del piso, que el tiquitaca, que la posesión de la pelota, que no le gusta el pelotazo al director técnico. Pero, mira, le exiges tanto a tu jugador que ayer el hecho de querer salir jugando con los pies, Vladimir, te costó el empate y sufriste una derrota. Entonces, a Lampe, Vladimir, creo que ya no se lo puede mejorar a Vladimir, ¿no? El hecho de jugar con las piernas. Para mí, Lampe ya no es un arquero al que le puedas corregir los sesores que tiene. Porque él es muy experimentado, él mismo conoce sus límites y el cuerpo técnico también debería de conocer sus límites. A ver, si Bolívar va a querer salir jugando por el drag del piso desde su arquero con sus defensores hasta llegar al área contraria, si va a seguir teniendo excedida de juego, que está bien, no digo que esté mal, pero le puede costar una goleada allá en Brasil, Vladimir contra Flamengo. No, pero es que se tiene que trabajar, se tiene que trabajar. Para mí eso es claro, no podemos decirle que juegue de tal manera o que juegue de otra manera un director técnico, porque ese estilo de juego le está funcionando, hasta el momento le ha funcionado. Y que en este tipo de partidos y cuando se pierde, a veces sí, se tiene que analizar, se tiene que ser duro. Pero también creo que esto pasa más que todo y no solo lo estamos colgando al Ampe, Wanderson o qué sé yo, al Quique Triverio porque no puede llegar al gol, o a los mediocampistas del Tigre porque no están en ese ritmo. O en el Guarrer y que los refuerzos, para mí sí, claro, los dirigentes tienen la culpa por traer esa calidad, pero tampoco podemos corgarlos de una porque sabemos, uno, que la adaptación siempre ha sido complicada. Quieramos negarlo o no, a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, a otros solamente te sirve como para decir, bueno, este jugador nunca nos ha servido y nos ha abierto los ojos. Y segundo, creo que los cuerpos técnicos tienen que empezar a trabajar, empezar a ser autocríticos y mejorar estas cuestiones para potenciar. Yo sé que no se puede cambiar, qué sé yo, a un jugador de 38 años. Pero él mismo nos ha dado a entender que se puede mejorar con práctica, con trabajo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No dejar ese trabajo, seguir, seguir haciendo toques, seguir mostrándolo. Incluso he visto en una publicación, creo, de un profesor, no me equivoco, era Quintana, que decía, que se calcaba, ¿no?, esta adquisición de una máquina que simula remates con efectos en Bolívar y que le hagan practicar todo el rato al Ampe, que lo hagan practicar también a Coronado, a Cordano. Entonces, creo que se tiene que empezar, si bien no vas a cambiar ya la formación de un jugador, pero potenciar lo que tienes. Creo que se pueden evitar estos errores con trabajo, independientemente de los factores, que mira, a veces igual, son notorios, la cancha, el árbitro que puede decir una cosa que la otra, pero si tú manejas bien los tiempos, si tú sabes leer los partidos, si tú has entrenado muy bien, no se van a notar estos errores, porque, a ver, díganme, que el partido que Bolívar lo pierde, no creo que haya sido por la cancha, y el hincha debe estar consciente, lo ha perdido por sus jugadores. En el fin es lo mismo y en All World también. Vladimir, trabajo, trabajo, y trabajo no es entrenar tres horas. Si eres, si estás fallando en algo, si no puedes dominar la pelota, si no puedes dar un pase sencillo, si te cuesta de proceder, si no vas bien de cabeza, si no puedes bajar la pelota con las rodillas, con el pecho, entrenen pues a doble turno, ¿no? A doble, ¿cuándo los equipos bolivianos van a entrenar a doble turno? ¿Cuándo van a dejar los jugadores de entrenar tres horas al día? Si estás fallando en algo, entrenas tres horas al día, entrenando, perdón, tres horas al día, no vas a mejorar, tienen que ser más. Como dice Nobladimir, la práctica hace al maestro, y si la ampe en la mañana, entrena con el equipo, y en la tarde se queda en la nanta a tocar la pelota con la pierna derecha, con la zurda, reventar la pelota, a saliendo, ahora Bladimir, hay tantas, lo que tú decías, la tecnología ha mejorado mucho, ahora hasta la ampe si quiere salir jugando corto, que se pongan esas baseras que hay, ahora hay muñequitos hasta inflables que simulan como jugadores, que se ponga, que toque, que salga jugando, que domine la pelota, y no solamente la ampe, así todos los jugadores nacionales, a mí la verdad no me interesa el extranjero, te soy muy sincero, Vladimir, por ahí juegan, no juegan, pero se supone que el extranjero tiene que ser mejor que el nacional, entonces a mí me interesa que el futbolista boliviano mejore, pero no hay alguien que predique con el ejemplo, Vladimir, creo que ahí también está la falla, no hay alguien que diga, a ver ya, yo voy a entrenar a doble turno, y por ahí no, si en Bolívar entrenan a doble turno, ya el hincha del Tigre va a decir no, ah, pero en Bolívar entrenan a doble turno, y van a exigir que el Tigre también entrene a doble turno, y los de Always, como les gusta copiar todo, ah, no, nosotros también vamos a entrenar a doble turno, y así, por qué no, copiar, lo que es bueno, Vladimir, hay que copiar, no lo malo, y entrenando tres horas al día, jamás va a mejorar el fútbol boliviano, y creo que poco también les vamos a poder exigir, Vladimir, creo que con un entrenamiento de tres horas al día, creo que no se llega lejos, para mí en lo personal te digo, creo que no se llega lejos. Mira, estaba leyendo un artículo en una revista científica deportiva, y que decía que más allá, y este tema justo lo tocaba, el tema de las horas de entrenamiento, que si bien en muchos países, Víctor, son de estas, estas horas, son dos, tres, en algunos casos cuatro, para el tema de la recuperación, en otros casos, se divide, dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, pero creo que es decisión de cada uno, pero lo que remarcaba, remarcaba esta revista deportiva, y en su artículo científico decía, que gran parte de lo que el jugador es ahora en las ligas, lo que demuestra, se ha conseguido en formación, entonces, te pones a analizar, y dices, y lo que decía este estudio, es que estas horas de entrenamiento, solo sirven más que todo, para que el jugador no pierda ese ritmo, y esa, como decía, esa articulación de cuerpo, de todo, que recuerde, pero en nuestro caso, perdón, y en nuestro caso, creo que pensamos que el entrenamiento, es para aprender algo, que tenías que haber aprendido, hace 20 años atrás, eso es lo que está pasando en Bolivia, y mira, indirectamente, la formación de jugadores jóvenes, se nota, pues en equipos bolivianos, a lo largo, en primera división, yo no estoy diciendo, que el jugador, tenga que entrenar solamente dos horas, y ya como en algunos países, en doble turno, pero en dos horas diferentes, lo que yo estoy pidiendo, es que se empiece a trabajar, ya con los más jóvenes, sus divisiones inferiores, este tema, para que no te pase, como a Carlos Lampe, o para que no te pase, como a Vizcarra, o como no le pase, a Diego Medina, o a Marcelo Suárez, es hora, que puedes evitarlo, ¿por qué? Porque lo has formado bien, pero que entrenamiento, tienes que ir potenciando, esa palabra decían también, la potenciación, que se yo, en la parte física, si tu jugador es flaquito, esas dos horas, tienes que destinarlo ahí, los delanteros, falta cabecear, listo, esas dos horas, tiene que estar haciendo eso, el arquero nos da un pie, en otros países, no, perdón que te corte, ya estamos lejos de eso, no, en otros países, Vladimir, desde el jugador profesional, hasta el jugador sub once, por así decirlo, llega, en la mañana, a las instalaciones del equipo, ocho de la mañana, y se va a las seis, siete de la noche, ¿sabes qué? Desayunan ahí, entrenan ahí, se bañan ahí, almuerzan ahí, vuelven a entrenar, Vladimir ahí, algunos hacen gimnasio, pero todos lo hacen ahí, o sea, vienen del fútbol, las veinticuatro horas del día, nos entran a las ocho de la mañana, y se hablen siete de la noche, acá en Bolivia, entran a las nueve, y se van antes de las doce, o pasan del mediodía, y no solo en Bolivia, y en la tarde, Vladimir, ¿qué hacen? Se ponen a grabar TikToks, salen a buscar, a comer a los mejores restaurantes, o al cine con la familia, uno que otro está haciendo live en TikTok, de los jugadores, que no es malo, Vladimir, pero mira, el tiempo que estás grabando TikTok, los jugadores lo pueden aprovechar, lo pueden aprovechar, de buena manera, Vladimir, esas dos horas, que de seguro estás metido en el TikTok, esas dos horas hubieras ido al gimnasio, a levantar pesas, o te hubieras contratado un coach, porque ahora hay coach, no, Vladimir, de preparación física, de dominio de la pelota, de entrenamientos y demás, entonces, eso nos está faltando, ¿no? Acá en Bolivia, gente, será el trabajo, se han acostumbrado también a eso, Vladimir, hay que ser sinceros, los futbolistas bolivianos, entrenar, nadie entrena en la tarde, Vladimir, en la tarde, no entrenan, ni el Tigre, ni el Bolívar, ni Holowice, en la tarde es libre para ellos, pero yo digo, a veces, Vladimir, ¿no? Vladimir, hubiera querido tener la suerte, de ser futbolista profesional, entrenar, tres, cuatro horas al día, y que mensualmente, me paguen, como mínimo, diez mil dólares, cinco mil dólares, y ocho, ocho de la vida, asegurada mi vida, acá por lo menos en Bolivia, con esa cantidad de dinero, vives, ocho, feliz, cómodo, ¿no? Yo por eso digo, uy, cuánto no hubiera querido, yo ser jugador profesional, y que me paguen, Vladimir, de esa manera, sea bueno, sea malo, pero que me paguen, aunque que me paguen, siete mil bolivianos, que es el sueldo mínimo, que ganan, los jugadores jóvenes, ¿no? Que suben de las reservas, mil dólares, al equipo profesional, mil dólares, con mil dólares, imagínate, tres, cuatro horas, en la tarde, me salgo al cine, me pongo a grabar TikToks, por ahí, salgo con mi coche, a full música, hoy ser futbolista profesional, creo que Vladimir, es algo muy, pero muy privilegiado, o sea, creo que es la profesión, donde no trabajas mucho, donde haces lo que te gusta, y te pagan bien, ¿no? En gran parte de Latinoamérica, creo yo, no solo en Bolivia, en gran parte de Latinoamérica, se ha mostrado, y se ha demostrado, ¿no? Que el jugador, a veces, ya llega a la división profesional, y luego ya baja los brazos, para poder, o los sueños, para poder seguir, mostrando su talento, ¿no? Bueno, creo que son realidades, ya, que no podemos manejar, pero lo que sí podemos decir, es que, se tiene que trabajar, para evitar este tipo de horrores, en nuestra liga oliviana, y mostrar, de a poco, un crecimiento. Muy bien, deja que se nos quedó pendiente, que es el tema de los equipos cruceños, tres partidos al hilo, que consigue victoria, su oriente petrolero, ahora habrá que ver, Vladimir, si pueden mantener, esa regularidad, y creo que la clave, para que un equipo cruceño, pueda estar en los lugares, en los primeros lugares, de cualquier torneo, clausura, apertura, creo que es el hecho, de venir a sacar unidades, en la ciudad de La Paz, Vladimir, un empate, imagínate una victoria, hace cuánto no veo, que un equipo cruceño, gane en la ciudad de La Paz, si consigue, Blumin, Oriente, cualquiera de los dos, eso, ganarle al Bolívar, al Tira, creo que se pueden perfilar, Vladimir, para soñar con algo más, que solamente, conseguir un cupo, a torneo internacional. Sí, a ver, el análisis, siempre he dicho, que a veces, es por el momento, y lo que está pasando, con Oriente, con Blumin, creo que, primero, mira, y me está dando, la razón del tiempo, es que cuando tu plantel, está en caos, con, que unos salen por izquierda, y otros por derecha, no salen las cosas, ahora, que miran, botado a Tucho, han botado a los que, hacían camarilla, todo tranquilo, flor de piel, pero también, no hay que desmerecer, el trabajo que seguramente, se está haciendo, habría que ver, y averiguar, en Santa Cruz, qué es lo que está pasando, para que, tomen esta repunta, y que mira, estas recetas que decías, para mí, no es ganarle, o empatarle, en la ciudad de La Paz, para mí, el secreto, es no restarse puntos, entre, entre cruceños, porque es lo que está pasando, ahora, estos partidos, mira, con Real Santa Cruz, lo hagan a Oriente, posteriormente, igual a otro cruceño, entonces, la cuestión, es no restarse puntos, y seguir, siendo regular, así que, nos vemos, para el día de mañana, y analizar este tema, también. Muy bien, ahí, esta gente, lo despedimos, al señor Vladimir Ochoa, que tiene que irse, a trabajar volando, bueno, vamos a leer, los comentarios, gente, que usted nos ha ido, que usted nos ha ido, dejando, perdón, en lo que son, nuestras redes sociales, en el Facebook, también, en nuestras cuentas, de TikTok, ¿qué opinas, sobre, el más rendimiento, de los tres equipos paseños, al retornar, de ese parate, de Copa América, no, no pueden levantar cabeza, ni el conjunto, por ahí, ganan, ganan, ganaron algunos partidos, el Tire, le ganó a la U de Vinto, Bolívar, también, que ganó, sus partidos anteriores, pero, el tema pasa, gente, por, por el hecho, de, de que no están mostrando, ese nivel futbolístico, que uno espera, o ese nivel futbolístico, que demostraron, tener, en lo que fue, eh, la Copa Libertadores, principalmente, hablando, en la fase de grupos, de la Copa Libertadores, de América, pero, bueno, a ver, veamos, qué opina usted, qué opinó usted, en nuestras redes sociales, qué opinó en el Facebook, qué opinó también, en nuestra cuenta, de TikTok, de Adrenalina Deportiva Bolivia, vamos primero, con el Facebook, señoras y señores, saludos, gracias, a todos los que siempre, comentan, participan, con nosotros, se los agradecemos, un montón, a ver, vamos a leer comentarios, por este sector, a ver qué opinó la gente, Ever Flores, me dice, por este sector, buenas tardes, Víctor, buenas tardes, querido, Ever, Nick Ángelo, dice, buenas tardes, Adrenalina Deportiva, los tres paseños, una lágrima, qué estará pasando, dice, por este sector, qué creen ustedes, qué está pasando, con Bolívar, con el Tigre, con Always, por este bajón futbolístico, a ver, Wilders, Rubinaceri, el paraguayo que llegó a Bolívar, no tiene nivel, con la llegada del brasileño Gómez, ojalá se mejore, y para el siguiente torneo, se debe traer, sí o sí, a Gabriel Póveda, es el único camino, Johnny Nico, dice, el Crespo, Chancho, Gordo, fuera, ya elecciones, piden en el Tigre también, Franz Pérez, fuera Crespo, Reville y Villegas, ya basta de hacer daño al Tigre, elecciones ya, fuera Crespo, Jaime Agustín, dice, que vuelva Sago para Bolívar, Johnny Nico, dice, falta físico en el Tigre, Beymar Man, los peores jugadores, son aquellos que se creen estrellas, fuera, inútiles, dicen, Eddie Gómez, los jugadores bolivianos, son muy flojos, solo quieren ganar de lo gratis plata, Omifer, muy de acuerdo, los jugadores bolivianos, son poco profesionales y flojos, por eso nuestro fútbol, es mediocre, Eddie Gómez, no merecen vacaciones, esos troncos, Juan Carlos Gutiérrez, fuera de Scalbox, Damiro Vázquez, otro tronco débil, Teo del Monte, que nos manda un emoji ahí, sonriendo, Delfina Sigerico, a Medina lo hizo, o bueno, le hizo mal ir a la selección, me imagino que quiso poner Delfina, Eddie Gómez, los agredos nunca fueron buenos, nunca fueron buenos jugadores, no sé, Bolívar trae ese tronco, dice, Delfina Sigerico, los clubes bolivianos estaban de vacaciones, cuando la Copa América se jugaba, y Orwell no hizo ningún amistoso, antes del comienzo de la liga, Alexis, Leonel Céspedes, contaron con, con tanto vacaciones, por eso es bajo físicamente, y tanto futbolísticamente, muy mal, Eko Cuisara, buenas tardes amigo Víctor, y Vladimir, son buenos periodistas, sigan adelante, decirles a los dirigentes de Bolívar, fíjense muy bien, a los jugadores que traen, aquí lo perjudican, son Anderson y Oviedo, qué mal son, de veras, mejor me callo, y no quiero mirar a esos jugadores, sábalos, sábalos, hablas barbadas, este fútbol se gana y se pierde, inútil, a veces criticas cuando juegan a pelotazo, dice Fran Pérez, a ver, y ojo, yo soy partidario, gente de que tienes que tener, opción a jugar al rack del piso, cuando el equipo adversario se sierra, a buscar los espacios, jugar por las bandas, pero también a veces, gente hay que cambiar un poquito, hay que tener un plan B, que puede ser el pelotazo, un plan C, qué sé yo, pueden ser centros, tantas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan B, un plan C, Fran Pérez, dice Roberto Gómez, el chespirito del fútbol, llegó al equipo del 8, Johnny Roger, dice Aurora, si Aurora jugó su partido más pésimo, con ese DT mediocre, ¿con qué fin de jugar con medio equipo suplente y titular? dice, Nicky Ángelo, soy hincha del poderoso Always, dejen de jo, ver con ovejero, no aporta nada, dice, a ver, por este sector, Freud Florek, dice, era falta Gilbert, dicen por este sector, Franz Pérez, ¿acaso es el primer esor de Lampe? Siempre tiene esas cosas, Lampe, Carlos Chambi, si no sabes patear un balón, hablas caga, das, dice por este sector, José Adubiri, qué comentario más estúpido, dicen por este sector, parejo a Ciñani, va a mejorar, pues, J60, no baja tus humos amigos, tú nos pones el dinero, José Adubiri Salazar, o sea, que tengo que poner dinero para opinar, ¿no? No, no, no entiendo a algunos hinchas, la verdad, les digo, gente, no entiendo, o sea, tengo que poner plata para dar mi opinión, al final es mi trabajo, yo estudié para esto, gente, ¿no? los que tienen que poner plata son ustedes, los hinchas haciéndose socios, comprando su abono, ¿no? José Adubiri Salazar, porque yo no soy hincha del Bolívar, no soy hincha del Tigre, no soy hincha de Always, por ahí sí puedo aportar para la selección, por ahí me compro un abono, cuando la selección juegue, ¿no? José Adubiri, después de la Copa América, los clubes de La Paz bajaron mucho su nivel, el que está peor es el club diestro, coincido contigo, Ivancito Quisberra la Noca, ¿tú por qué te preocupas? No eres de ningún equipo, por eso hablas mal de los equipos paseños, y más bien de gritar como una cholita de mercado, dice José Uliapralta, Víctor mal lo de sus rodillas, ahora cómo va a ser TikTok, perdón, no, pues así no se puede, ya no va a tener más seguidores, mal lo del jugador, José Adubiri, solo falta que los de Gualberto Villasuel le ganen en La Paz a Bolívar, su nueva incorporación de Bolívar, aún no se adaptaron al club peor a la altura, dice Miki Ángelo, Vizcarra sigue en Bolivia, dice sí, Diestrón es el más bueno, que no se te note los cholis periodistas, jaja, Luis Cadena, dice, o la adrenalina, cada partido que se come golazo, la hijita Vizcarra, dicen por este sector, Ricardo Ropesa, critiquen a Olo Xredi, que perdió de local, y los gatos se empataron de local, porque solo Bolívar, periodistas, la mebotas de la mafia Costa, dice Esteban Tapia, y el penal que no cobraron a Aurora, dicen, el arbitraje también es pésimo, gente, habrá que, que, que ser otra vez reiterativo en esto, pero, el arbitraje, la verdad es que está por el suelo, por el suelo está, el arbitraje del fútbol boliviano, Miki Ángelo, si a Olo Xredi le gusta copiar, a los demás, según tú, Víctor, bueno, Richard Fernando, lo dice el campeón a mayo, 2023, Luis Azuri, Víctor, tú se lo pides, está tap, dicen por este sector, Jesús Richard, que es Bérez, es una M, no pino, Bolívar creo que se equivocó con los esfuerzos, Mejaitar, que de acuerdo señores periodistas, con todos sus criterios y análisis, que lo hace, para todos los periodistas deportivos, en el momento de criticar, por favor, sean más duros, en su momento, aprendan de los periodistas, argentinos o brasileños, los cuestionan muy duramente, cuando pierden, Nisael Chávez, dice, Robato, muy grande, Bolívar es para vos, dicen, Richard Fernando, entonces, traigan de nuevo a Beñac, Rubén Bernal, Pasadores para el Tigre, también dicen, por este sector, bueno, hay esta gente, en los comentarios, que nos han dejado ustedes, en nuestras redes sociales, acá en lo que es, Adrenalina Deportiva Bolivia, bueno, nos vamos a despedir, ya llegamos a la parte final del programa, que tengan un buen inicio de semana, disfruten al máximo estos últimos días del mes de julio, empiecen con el pie derecho, también en sus trabajos, ¿no? ahí, en esta semana nueva, que se está aproximando por acá, ya llega agosto, y esperemos que también empiecen con pie derecho, el octavo mes del año, tanto Bolívar, como Diestrón, que son los equipos que nos van a representar, a nivel internacional, gente, nos despedimos, sigan en sintonía del Radio Majestad, 105.7 FM, mañana nos reencontramos, a partir de las 12.008, chao. ¿Resaca? ¡Ah! ¿Pero ayer? ¡Resaca! La solución a los males fiesteros, en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de droguería, Inti. ¡Ah!